Hola que tal Pechugers, el día de hoy cocinaremos unos ricos panquecitos Bienvenidos a la cocina de Mac Pechuga, comencemos A continuación haremos unos panquecitos super super engordadores Comencemos con los ingredientes Los ingredientes para estos ricos y engordadores panquecitos son Anótelos en su casa o repitan el video una y otra vez Que es más fácil, bueno yo así le hago Necesitan una taza de aceite, de su preferencia De preferencia de que más calorías tenga Una taza de leche Cuatro huevos Aquí tenemos cinco por si uno se nos queda Una taza de azúcar Y dos tazas de harina para hot cakes de la marca que sea de su preferencia Además, mermelada, obviamente de la que ustedes prefieran O también pueden incluir, le pueden poner cajeta O puede ser miel, el ingrediente que ustedes prefieran Para rellenar los panquecitos después de ser horneados Obviamente necesitan una licuadora Una estufa con horno Un molde para panquecitos Y capasillos ¿Qué es un capasillo? Bueno, excelente pregunta a mi estimado Mermelada Un capasillo Son estas cositas que tienen abajo los panquecitos Esto se coloca en el molde para panquecitos Para panquecitos en esta parte Bueno, en esta ocasión Como yo no tengo exactamente una taza Pero sé que esta es la medida de una taza Aquí colocaré los ingredientes Hay que improvisar La vertimos en la licuadora Posteriormente Cerramos la leche para no tirarla con estos enormes Que tengo delante Ahora Lo más engordante El aceite Una taza de aceite Sí, es correcto Más pollito Es un paro cardíaco Por eso el pan, el pastel Este tipo de cosas Son lo más engordante Igual y muchas de las personas No saben con qué se hacen Y por eso se los comen Sin saber por qué aumenta tanto El hecho de comer panes Y la vertimos En la licuadora Y ahora Otro de los ingredientes Que también aportan bastantes calorías El azúcar Y ahora La taza de harina Bueno, son dos tazas Perdón Dos tazas de harina de hot cake De igual manera Se le puede colocar Vainilla Para que agarre un sabor Un poquito mejor También Otra cosa Le pueden agregar Chocolates Es también otra forma Muy rica En el centro Bueno, ahorita les explicaré Cómo se vierte Y a la hora de vertir En qué momento Se le pondrían Los chocolates Y echamos también Los huevos Tienen que ser Cuatro Cuatro huevos Obviamente Antes de hacer Todo este tipo De cosas Te tienes que Lavar tus manitas Y ahora Se moleran Todos los ingredientes Tápense los oídos Porque sonará Bastante fuerte Hay que fijarnos Que los ingredientes Queden completamente mezclados Si no es así Por lo regular En las licuadoras Tienen una tapadera Y ustedes Desmeten la cuchara Y le van meñando Hasta que quede Una mezcla Homogénea Pues bueno Parece que la mezcla Está aquí Eso pasó muy seguido Gracias Ya está limpia Y se va a tirar Bueno Como ya vimos El marco Puso Los capacillos En todos Los espacios Para Rellenarlos De la mezcla Aquí En este punto Es en donde Les decía Del chocolate Lo llenan El capacillo Únicamente A la mitad Y posteriormente Como está Un poco espesa La mezcla Ahí se va a quedar Le meten El kiss O los kiss Si lo quieren Agarra una cuchara Si lo quieren Rellenar Que todo el centro Quede lleno De chocolate Pues también Sería Estaría rico No Así crudo Te va a hacer daño También que no quede Completamente lleno Porque se va a esponjar Y entonces Se les derramará Música Obviamente Este tipo de mezcla Nos Rinde dos Dos moldes Para Parquecitos Limpien Les recomiendo Que si se les cayó Llegar el tiempo Son 15 minutos Y bueno Una vez que ya están listos Con una maleta de estas Le piden a nuestro esposo Que las saque Una vez que ya los sacó Casi se quema Casi se prenden Las boobies Casi se prenden las boobies Una vez que ya están listos Una vez que lo tengan Obviamente pues está calientito ¿Verdad? No hay pollitos Se está quemando Gracias No hay pollitos Queda río simple Y ahora Ya ponlo aquí Que acabo Ya lo mostré Ahora Gracias Y esta fuerte Más feliz Y Procedemos A ponerle Mermeladito Y se lo comen Obviamente Después de que esté frío Pero es para Es que se está muy caliente Bueno y entonces Tiene mucho de atrás Más pollito Bueno Le rellenan así bien Obviamente Sin que se les caiga Así 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 De rico se ve Y pues Eso sería todo Ahorita Nomás que se enfríe Y me lo como Nada más un segundo Bueno Se tarda Como 10 minutos Así que haremos Una pequeña pausa Y ahorita Me lo comeré No se preocupen Y ya una vez Que esté frío Pues comienza A sabor Muy rico Si este video Llega a los mil likes Les mostraré un video Que haré En un ratito más Donde me comeré estos Y estos que están A punto de cocinar Estamos hablando Más o menos De 30 panqueques Dentro de esto Dentro de esto Dentro de esto Si llega a los mil likes Si este video Llega a mil likes Publicaremos el video Si no Pues no Esto sería todo Por el video de hoy Y si les gustó No olviden darle manita arriba Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue La notificación Cada vez que subamos video Mmm Que rico Cuando pongo No conozco Que polvorosco Soy polvorosco Mmm Bueno ya saben Portense muy mal Pero Disfrítenlo bastante Y espero que Que alguien de ustedes Haga esta receta Y sepa que está Bastante Bastante deliciosa Y que les agrade Tanto como a mi Chau 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 Chau